hola qué tal amigos y amigas hoy les traigo un nuevo tutorial este acerca de de la moneda o el token lillian finance o lillian finanza este pues desde hace meses o semanas ha salido un nuevo rumor de que la moneda se va a enlistar pues en coinbase como pueden ver este hay muchos vídeos donde está anunciando que lillian finance se enlistará en coinbase este la fecha la fecha que se enlistar pues sería este en diciembre la fecha que se enlistar sería diciembre 9 son quiere decir que faltan dos semanas dos semanas para qué para que eso suceda así que les voy a enseñar dónde pueden comprarla en estos momentos este y recuerden que es solamente un rumor es lo que está circulando en redes sociales no sabemos si es cierto o falso así que lo recomendable es que hagan su su propio pues investigación verdad o búsqueda y al final de cuentas comprar el token o la moneda sea cierto o falso es bueno porque la moneda está a muy buen precio este está muy muy económico entonces este en esta plataforma es donde yo la he comprado este es la plataforma el bank si no tienes el bank aquí en la descripción voy a dejar como puedes este registrarte en el bank yo aquí pues como pueden ver aquí tengo aquí tengo la aplicación ya descargada y solamente entro y bueno entonces para comprar esta moneda tienes que entrar una vez que entras a la plataforma este si 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 es tu primera vez pues tienes que entrar acá donde dice market y trade entras aquí donde dice market entras aquí te vas acá arriba y donde está la lupa de buscar este vas a vas a poner aquí como se llama vas a escribir aquí en este caso vas a escribir y bien si ves que no sale nada entonces te regresas y solamente pones la L y la I y al poner tu L y I automáticamente aquí sale porque es la abreviación del token o la moneda entonces ya que está aquí L y U S D T seleccionas y aquí es donde está la gráfica y te da la opción acá abajo comprar o vender en este caso tú quieres comprar entras aquí ok en estos momentos el token está en 55 centavos aquí vas a poner la cantidad que quieres comprar supongamos que quieres comprar mil millones pones mil uno, dos, tres uno, dos, tres fíjate lo lo barato que está el token en estos momentos porque como puedes ver tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nueve ceros y en este caso serían nueve ceros y medio porque el token está a cincuenta y cinco o sea son nueve punto cincuenta y cinco que viene siendo nueve ceros y medio este y con solo cincuenta y cuatro centavos que no llegan ni a un dólar puedes comprar mil millones supongamos que le agregas un cero más y ya no son mil son diez mil millones puedes comprarlo con cinco dólares pero tú dices bueno vamos a tratar de comprar un poco más le agregas un cero más en lugar de que sean diez mil millones compras cien mil millones cien mil millones por cincuenta y cuatro dólares este pero imagínate es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce 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 dígitos que solamente con cincuenta y cuatro dólares estás comprando cien mil millones este entonces es súper súper económico en estos momentos y muy recomendable comprar ok supongamos que quieres invertir cien dólares entonces tú tienes cien dólares vas a escribirlo aquí con cien dólares tú puedes comprar pídete nada más la cantidad que puedes comprar este uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce puedes comprar este ah ciento ochenta mil es lo que puedes comprar ciento ochenta con cien dólares qué curioso pero bueno eso es lo que está indicando dieciocho, dieciocho como que esa estadística no no está correcta pero bueno lo vamos a poner vamos a poner doscientos mil ahí estamos doscientos dos mil veinte mil doscientos mil uno, dos, tres uno, dos, tres ok para comprar doscientos mil son ciento nueve dólares pero eso es lo que te darían doscientos mil millones de monedas ok algo que les quiero mostrar yo hasta el momento tengo una inversión ahorita de quinientos noventa y cinco dólares y tengo una cantidad de uno un trillón uno punto cero ocho que viene siendo un trillón este traducido vendrían siendo un un millón de billones que ni siquiera sé qué cantidad es pero son demasiadas monedas bueno entonces la otra recomendación es que es muy importante comprar porque en esta moneda puedes recibir este recompensas diarias pero no te las da inmediatamente te las da como a los cinco cinco o seis días que la compras empiezas a recibir este las recompensas por la gente que vende o compra cada vez que venden o compran este se les hace un cargo y yo apenas recibí el día de hoy este esta cantidad que son uno dos tres cuatro cinco seis quinientos millones este que es bastante y y todos los días voy a estar recibiendo este las recompensas este que se le llama reflexiones reflexiones por los dividendos este que ocasiona comprar o vender la moneda cada vez que alguien compra o cada vez que alguien vende este uno paga impuestos y esos impuestos se reparten entre se le nombra holders las personas que no venden so si yo quiero vender bueno pues tengo que pagar el precio y me van a cobrar un cierto porcentaje cada vez que yo venda igual cuando compre un porcentaje por comprar un porcentaje por vender so es importante mantenerlas y seguir seguir acumulando las monedas este pues bueno amigos eso sería todo por hoy este ya muy pronto les seguiré informando este si el rumor es cierto o pero independientemente si es cierto o falso este la recomendación es comprar porque está muy muy barato y puedes acumular este tus reflexiones así que no duden en comprar este aquí en la descripción voy a dejar este el link para que te registres en esta plataforma en el bank donde aconsejo comprar la moneda y para que recibas tus reflexiones por acumular este así que hasta la próxima y seguiremos informando que pasa de aquí al día 9 de diciembre gracias 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 Gracias.